Música Muy buenas a todos, soy JuanDancey Si hay que estar con un nuevo video sobre el blanco es todos Vamos a por los sanguinarios con el mp7 Y bueno pues como siempre se me olvida mostraros Que si que me ha contado el sanguinario Vamos a ver por aquí mp7 esta misma clase Ya vamos 7 nos faltan 3 En principio serian 3 episodios Pero quiero Hacerme uno que cuente como 2 A lo mejor hacerme una racha de 10 O algo por el estilo Vamos a tocar en take off Take off Así que bueno vamos allá, coméis ahí duelo por equipos Veo un servito de zumo de melocotón Don Simón te cuida Princesa Peach Y vamos allá chaval, cañón largo desenfundado En puñadura ya sabéis Y aquí en día Aquí anda amigos Me había equivocado de mapa Pensaba que era vértigo lo que nos tocaba O sea, he leído take off Pero lo asocia con el mapa de vértigo No me preguntéis por qué Así que bueno, vengo de Hacerme una partida en la que llevaba 4 Me han matado con el cuchillo Me ha picado bastante Otra que llevaba 3 O sea, en la misma partida llevaba 3 Y me han Me han contado una baja Y me han caído derecho Y bueno, en esta pues no Me he empezado muy bien Si hubiese matado a ese tipo Bueno, pues sí ¿Qué polla pasó ahí, tío? No me jodas Ahora ya no Ahora ya no está Pero sí Hay que dar algún topillo Vale, hop Vale, vale, vale Hijo de puta, tío 4-4, tío Qué mal, qué mal Lo empezamos viendo Me están hablando por WhatsApp Que poco me gusta recargar en sitios Hombre, y sé que lo veo ¡Muyo, cocorro en la puta! Digo, no me gusta Estás pensando No me gusta recargar en sitios abiertos Pero es que casi Es peor recargar ahí Porque madre mía, chaval ¿Lo tienen eso más controlado? Dale, chaval Si tiene una V Den por culo Venga, mátame Aquí te espero Bueno, y si le acabo de ver Aquí 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 hay relámpago enemigo en camino Aquí hay relámpago enemigo en camino Joder Joder Atención UAV de respuesta Está el hijo de la gran puta Este no, gata Atención Sistemas PM enemigos en línea Eliminado Atención UAV enemigo en camino Nuevo cargador Ya estamos, tío Vaya paliza nos están dando Para sacar siempre UAV, tío Es que, tío Es que no me jodas Yo soy retarder Me meto en su respawn Y me la vida Lo cuentas Esta ¿Tienes otra cosa? Venga, ya Ahí no le da la cabeza De... Venga Desde la cadera No, no Pollas Cuidado Están ahí a los topos No tiene ni un pelo Ya le voy a disparar por si acaso Ese tampoco lo ha matado ¿No? Pasa No me ha visto ¿Qué? ¿Qué? No Me encanté Y no veo Se ha quedado de lado ¿Dónde estaban? Madre mía Otro UAV para ella Sí, que sí Venga, ya Vamos, ya Una baja más No Sí Esto Venga, eh ¿Ate si hay? No, tío Que vienen aquí A... A rodearme ¿Qué pasa? Ya está Coño Ni me había dado cuenta ¿Sabes? O sea Han venido a rodearme Y en un momento Pongo me he hecho las 5 ¿No? A ver Me da tiempo a tirar el paquete de ayuda Va, va, va Solo quiero saber lo que es Tú, chaval Como lo quites Te reviento No, coño Date prisa 72 llevan Da igual Vamos a perder Vamos, vamos, vamos Una UAV de respuesta Me cago en Dios A tomar por color Para tirar mi UAV 16, 11 Bueno, pues Nos hemos sacado un sanguinario Que se me quede el mando En principio Quedarían dos episodios más Madre mía, chaval Míralo Es que estaban ahí Todo el rato Con la carguita de Choque Y la Betty Y a ver quién pasa Venga A ver si tenéis huevos a pasar Así que nada Bueno, chicos Espero que os haya gustado Vamos a ver ahora Eh, como me ha contado Sanguinario Porque ya sería gracioso Que no me hubiese contado Para mí Para, o sea Para vosotros Para mí Obviamente no Eh Aquí mismo Vale, está Nos quedan dos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Es Es Penny Penny ¡Gracias!